La primera casa de Blaine Ahí está la rata Espérate Primero déjame mostrar la rata Esa es la rata La segunda casa de Blaine La primera no la podemos mostrar Ya ponga Blaine ahí No ¿Qué hace? No 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 dejes que se la coma No, no, no Ya cógela Ahí está la mía Mira ¿Qué se comió? ¿Qué es de su cerebro? No Esa es una rata bebé No y no Creo que le falta una pata Oh my god No, no, ahí está Se rompió su pata Oh sí Se rompió y no podía comer nada Que Blaine le quebró la pata Sí No 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 No